Buenos días, Dios les bendiga hermanos en esta preciosa mañana Ahora que tenemos nuestro reto de crecimiento Este para mi es un gran honor estar con ustedes en esta mañana Y poderlos saludar Ya que en este reto que tenemos Vamos a estar estudiando la palabra de Dios Y vamos a tener nuestro devocional De cada día Ya hemos mirado que hemos comenzado con el libro de Juan Y hemos estado mirando lo bonito que haya estado pasando En todos estos devocionales que se han estado pasando cada mañana Así que para este día venimos hablándoles de lo que es el libro de Juan Del capítulo 4 A mi me tocó ahora del 27 al 42 Y podemos mirar lo que nuestra hermana el día de ayer Nos compartía como el Señor evangelizando a la mujer samaritana Mostrándole lo que ella era Y que las buenas nuevas de salvación se habían acercado a su vida Sabemos que como es lo que la palabra habla a través de los De lo que son los samaritanos y los judíos no se podían mezclar Pero el Señor Jesús en ese momento estaba rompiendo con toda tradición Con todo esquema Estaba rompiendo con todo lo que a ellos se les había dicho que no podían relacionarse Y lo bonito de ahora es que vamos a empezar con el libro de En el verso 27 donde dice En esto llegaron sus discípulos y se admiraban de que había De que hablaba con una mujer Pero ninguno le preguntó que trata de averiguar o por qué hablas con ella Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho Será este el Cristo Miramos aquí, fíjese como el Señor obrando en la mujer samaritana Miramos lo que la hermana había dicho, lo que nos habló más del día de ayer Y aquí podemos mirar al Señor Jesucristo Evangelizando a una mujer samaritana Esta mujer samaritana Al recibir la palabra de Dios como también nosotros Estábamos esperando estas buenas nuevas La mujer olvidó su cántaro Fija lo bonito que es la palabra de Dios Que hasta la mujer olvidó a lo que había ido a hacer a ese pozo Ella iba a ir a agarrar agua Pero olvidó hasta el cántaro Aquí podemos mirar lo que hace la palabra de Dios Cuando nosotros salimos a evangelizar Así que aquí miramos, este es el punto número uno Donde miramos al Señor Jesucristo Evangelizando Haciendo su propio evangelismo El Señor No nomás se preocupaba por multitudes grandes O por estar en los estudios bíblicos Donde había treinta, cuarenta o mil personas El Señor hacía su propio evangelismo ¿Por qué? Porque al Señor no le importaba que sea una persona Y fíjese Desde donde viajó Para poder llegar a Samaria Para poder evangelizar a esta mujer Esta mujer fue llenada del Espíritu O fue llenada de la presencia de la palabra de Dios Porque la palabra hace un trabajo muy bueno En cada uno de nosotros Así como lo dice en nuestra vida Aquí podemos mirar que la mujer Cuando recibió esa palabra Fue una transformación tan grande En su vida Que pudo decir Bueno, me imagino Se le borró toda su mente Se le olvidó su pasado Lo que ella era Ahora lo que ella que quería hacer Es ir a compartirle A los de su pueblo A los de Samaria Que ya había llegado el Salvador de este mundo Que era Jesús El Mesías El que ellos estaban esperando Entonces que podemos mirar aquí En este punto número uno Que el Señor estaba haciendo su evangelismo Que el tenía Ya porque como dijo Como decía en la palabra de Dios Dice que el vino A buscar lo que se había perdido Entonces él comenzó a hacer su propio evangelismo Así como nosotros hermanos El Señor ya nos ha hablado Ya nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador Y que aquí podemos mirar Lo que vamos a hacer A través de nuestro propio evangelismo Porque para eso es lo que vino el Señor Aquí yo estoy mirando con esta mujer Que fue tocada con la palabra Y lo primero que hizo es evangelizar Fíjese lo que es una persona Lo que pueda ser una persona El Señor vino a hablarle a esa samaritana Y esa samaritana Pudo lograr con la palabra Con lo que ella llevaba Lo que el Señor le había dado A traer a todo el pueblo A los pies de Cristo ¿Por qué? Pues ella fue a compartirlo ¿Por qué? Porque para ella era lo más precioso Lo más fabuloso Que ella podía haber inventado Y por eso dice aquí Venir pues A un hombre que me ha dicho Todo lo que yo he hecho No será estrequizo Y salieron de la ciudad E iban a él Mientras tanto Los discípulos le rogaban Y le dijeron Rabí, come Fíjense Los apóstoles estaban preocupados Porque él comiera Pero lo que hizo la palabra La palabra es tan preciosa Que siempre comienza a hacer su trabajo El trabajo lo hace Solo la palabra Porque es una palabra viva La que estamos llevando hermano Nosotros ya nos hemos convertido a Dios Dios ya tocó nuestro corazón Así nosotros como El Señor Jesucristo Como tenemos que comenzar A hacer ese disipulado Ese llamamiento Que el Señor nos ha dado A cada uno de nosotros Entonces aquí Como ellos decían Señor ya comiste Pero dice Dicen el beso 33 Los discípulos entonces le decían Entre sí Si le habrían tenido Alguien de comer Fíjense Ellos estaban preocupados Está bien que estaban preocupados Porque el Señor comiera Pero sabe que hermano A veces cuando anda uno Compartiendo la palabra Lo primero que quiere uno hacer Es la voluntad del Padre ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros Tenemos ese llamado Dice la palabra de Dios Ir a dar de gracia Lo que de gracia haber recibido Entonces ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es llevando la palabra de Dios A las personas Que están allá afuera Sin Dios Esas personas que están Encadenadas Esas personas que están Esclavizadas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros Llevamos esa palabra La palabra comienza A romper cadenas Y comienza Lo mismo que hizo con nosotros Nos liberta De toda esclavitud Y entramos ¿A qué? A la presencia de Dios Comenzamos a mirar La palabra de Dios Y es lo que el Señor Nos ha mandado hacer Entonces dice aquí En el punto número 2 Dice Jesús le dijo Mi comida es hacer La voluntad Del que me envió Y llevar a cabo Su obra ¿Se fijan? Lo primero es Mi comida Es hacer La voluntad De Dios Esto es lo más bonito Jesús Haciendo la voluntad De Dios Con esta mujer Haciendo Que ella pudiera Llegar al conocimiento De que ya se había llegado En lo que ellos Estaban esperando El momento En que el Mesías Iba a llegar Allí A la tierra Ese Mesías Que los iba a sacar De esa esclavitud En la que ellos Se encontraban Si tú eres una persona Que no conoces De Cristo Y estás mirando Este mensaje Dios te está hablando En este momento Y por eso estamos Escurillando la palabra Te queremos Queremos llegar Delante de tu presencia Para que tú también Puedas recibir Esta palabra Que te va a ser libre Esta palabra Que te va a ayudar A vivir una vida eterna Delante del Señor Una vida Que aquí en la tierra Tú vas a sentir Ese gozo Esa paz Eso que tú andas buscando Que a veces Esa mujer Estaba encadenada Porque era una prostituta Lo pudimos mirar En el mensaje De nuestra hermana Pero que hizo La palabra La palabra Es más Ni se acordó De lo que era ella Que fue lo primero Que hizo La palabra Cambió La manera De actuar De ella Entonces Esta palabra Va a cambiar Tu vida Mi hermano Esta palabra Te va a cambiar A ti La manera De pensar Y nosotros Como somos cristianos En Dios Hermanos Yo les digo Ir Vayamos A hacer Lo que es La obra Del Señor Lo que el Señor Nos ha mandado Esa también Es nuestra comida Porque nuestro espíritu Se alimenta De la palabra De Dios Y cuando compartimos La palabra De Dios Podemos mirar La palabra Como está siendo Hasta una festa De nuestra vida ¿Por qué? Porque estamos comiendo Espiritualmente Lo que es la palabra De Dios Y así que Este es el punto Número dos Por eso dice así No decir Vosotros todavía Faltan cuatro meses Y después viene la ciega Y aquí os digo Alzar vuestros ojos Y ver los campos Ya están blancos Para la ciega Se fijan La palabra Ya ha hecho Su trabajo Allá Al fuera Ya están listos Nosotros tenemos Nomás Alguien ya sembró Nosotros nomás Tenemos que ir Y hacer Nuestro trabajo Y es lo que estamos Haciendo En este momento Por eso dice Y el cegador Recibe salario Recuge frutos Para vida eterna Para que el que siembra Regocije Juntamente Con el que ciega Y aquí podemos mirar Esto Es algo Precioso Hermano Esto es algo Que la palabra Está haciendo Nomás tenemos Que ir a compartirla Ir a traerlos A la casa De Dios Porque allá Están listos Ya La palabra Ya hizo un trabajo Porque otros hermanos Ya hicieron ese trabajo Ya sembraron Ya esa palabra Ya hizo el trabajo En ellos Nomás nosotros Tenemos que ir a decirles Mira Aquí te estamos esperando El Señor Nos mandó Y nosotros Vamos a hacer ese trabajo Que el Señor Nos está mandando Y este es el punto Número 3 En el verso Eso es verdadero Pero uno Es el que siembra Otro el que ciega Yo os envío A cegar Los que no habéis Trabajado Otros han trabajado Otros otros Habéis entrado En su labor Se fija Que dice Que otros ya Hasta limpiaron El terreno Otros ya Este Barbecharon El terreno Lo sembraron Lo regaron Pero nosotros ¿Cuál es nuestro trabajo? Nomás ir a levantar Los hermanos Traerlos a la casa De Dios Para que ellos Comiencen A vivir una vida espiritual A través de la palabra De las enseñanzas Que nuestro pastor Tiene aquí Que ha preparado A través de la Biblia Y ellos se van Inutriendo Y van a ir Se van a ir Fortaleciendo Y van a ir Entrando Cada uno de ellos ¿Por qué? Porque la ciega Ya está lista La cosecha Ya está lista La palabra Hizo su trabajo Porque la palabra Tiene más de dos mil años Que comenzó A sembrarse Y el primero que fue Fue nuestro Señor Jesucristo Con una persona Trajo todo un pueblo Del pueblo de Samaria Mi hermano Imagínese Una sola persona Si imagina Cuando nosotros salimos Que vamos Un grupo grande Va a ser algo Precioso Porque la palabra Es algo maravilloso Es el poder Es la autoridad Que el Señor Nos ha dado Y yo te invito Mi hermano Y aquí dice En el verso 39 En este punto Número 3 Y aquella ciudad Muchos de los Samaritanos Que dieron en él Por la palabra De la mujer Que daba testimonio Diciendo Él me dijo Todo lo que yo He hecho Se fija Hasta la misma palabra Revela Hasta lo que las personas Están pasando ¿Por qué? Porque no somos nosotros Hermanos Es la palabra La que hace Se fija Por eso Ahora creemos Creemos ¿Por qué? Por todo lo que Él nos ha dicho Entonces aquí miramos Y ellos creyeron Porque la palabra La palabra es vida Hermanos La palabra es la que Los va a ayudar A seguir adelante Así que yo te invito Mi hermano Para que vayamos Juntos Y hacer ese trabajo Que el Señor Nos ha dado Y dice En el verso 40 De modo que Cuando los samaritanos Vieron a él Y le rogaron Le rogaban Que se quedara con ellos Y se quedó allí Dos días Y mucho Mucho más Que dieron En su Palabra Se fija Porque ya Ir hermano Cuando nosotros Ya los traigamos A este lugar Ellos van a comenzar A mirar Van a comenzar A crecer espiritualmente Van a comenzar A mirar más La palabra A estudiar la palabra Y ellos se van A ir capacitando Entonces ya Ellos van a comenzar A desarrollarse Así como nosotros Lo estamos haciendo Aquí Y todo es ¿Por qué? Porque la palabra Por eso Y mucho más Creyeron Por la palabra Y que es lo que Estamos llevando nosotros Es la palabra De Dios Es la palabra Que el Señor Nos dejó Esta palabra Preciosa Que va a ser Un trabajo En cada uno De las personas Que nosotros Vamos a ir Alcanzar Allá afuera Porque hay mucha gente Necesitada Así como la samaritana Hay mucha gente Necesitada Que necesita Esa palabra En sus vidas En sus corazones En sus familias En su esposo En sus hermanos En su toda Hasta su cuarta Generación Hermanos Ellos necesitan Esta palabra Y que importante Es que nosotros Hagamos ese trabajo Que el Señor Nos ha dejado Ir a dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Y con esto Termino En el verso 42 Y decía A la mujer Ya no entonces Creemos por lo que Tú has dicho Porque nosotros mismos Lo hemos oído Sabemos Sabemos Que este es En verdad El salvador De este mundo Fíjense En dos días Ellos llegaron A reconocer Que era El salvador De este mundo Imagínese hermano El poder Que tiene La palabra De Dios Para transformar Esa mente Que tiene Que el enemigo La tiene cautivada Que en dos días La misma palabra Comienza a hacer Ese trabajo En las personas Así como lo hizo En nosotros En la palabra Es la que va a hacer El trabajo Nosotros nomás Hay que llevarla Y la palabra Va a comenzar A trabajar En ellos Ellos van a comenzar A mirar Y van a decir Verdaderamente Yo creo Yo creo Y en verdad Él es el salvador De este mundo ¿Por qué? Porque van a llegar Al conocimiento Van a llegar A la verdad ¿Por qué? Porque Jesús Vino a buscar Lo que se había perdido Y ese trabajo Hermano Nos lo ha dejado Cada uno De nosotros Yo te invito En esta mañana Mi hermano A que nos acompañes Nosotros salimos Cada sábado A las nueve Y media De la mañana Estamos aquí Afuera de la iglesia En frente De las oficinas Te invitamos Para que nos participes Junto con nosotros Y tú puedas Ir a recoger Esos frutos Y esos frutos Tienen un salario Porque Dios Es el que paga Porque Él es el dueño De la cosecha Así que en esta tarde En esta mañana Perdón Vamos a orar Y para que el Señor Comience a hacer la obra En cada uno de nosotros Padre celestial Te damos gracias En esta preciosa mañana Y que esta palabra Que hemos hablado Señor Llega a los corazones De nuestros hermanos Llega a los corazones De las personas Que estén escuchando Este devocional Y que esta palabra Comience a cambiar Los corazones La mente Señor Y renueve Esas almas Y esos espíritus Y todo te lo pedimos Bendito Dios En el nombre De Cristo Jesús Amén Que el Señor Me lo siga bendiciendo Amén